Mota no va a poder venir así que esto es un FrioPing para quien le toque contra él A ver como empieza ese match La rodilla de gasta delante 3 1, 2, 1, no se suelta del agarre Un combo posiblemente lo quise hacia alguna trampita, no, decide caer en el golpe un poquito garantizada, adelante 4-1, cae en el segundo golpe, uno lo lleva hacia la pared, bloquea el diagonal atrás 4, la latigosa, como dice, 1-2-10, puse 2, termina el rank con abajo 3. Abajo 4 esta vez, abajo 3, atrás, 1, con las rodillas, Fuku castiga correctamente, no se suelta del agarre, será el killer, pero se suelta del mixón en la bestia y cae como el castigo al aire, con la luna a la que, que, lo lleva hasta la pared, no vale, porque todo el mundo anda fallando, combo, y la rodilla en contra. 1-2-3, 1-2, cae en toda la cadena, 2-1 en counter hit, la latigosa le hace un low par y esto puede ser muy peligroso para este primer match, se suelta del agarre en el piso, pero el pago de los brazos es en el piso y cae en el de arriba del hilo. El primer win para Fuku la muerte. ¿Qué pasó aquí, vale? ¿Qué es eso? Dicen por acá Que grande es Francisquito Dejándose ganar Para darle ilusión A los chigüires Dicen por acá Que está activando Unos cheats Bueno, no sé Va a elegir escenario Ok Y me informan por acá Que Serialkiller va a elegir escenario En lugar de elegir lo random Si quieres colocarte así Pero bueno Claro, claro No, no Ese es el escenario El poder El escenario El power El antilag El antilag El antilag Full 60 frame Si, si Que le dan Si, si Si, si Que le dan Vayan a salir Vuelve a caer Repite con el no No, no El antilag El antilag y más de otra vez con el 4 se lleva el rambo, correcto el segundo en counter, el mixo, falla Fuko intenta marcar de nuevo, conecta esa rodilla en el aire hace la conversión, lo lleva a la pared como sencillo le corta el paso, agarra a Fuko en counter, no logra combatir a Fuko y a la pared, sencillo como la pared, se desespera a Fuko lanzando el reyak y castiga a Fuko para finalizar el rambo en counter esa rodilla, hace una conversión corta, barrida lo queda esta bien no castiga rápido no se suelta el agarre, Fuko aprovecha para hacer un combo lo va a corral latigoso no logra castigar no logra castigar hay efectivo no se suelta el miso no fue otra vez le bloquea agarra en counter hace la conversión falla Fuko igual conecta la rodilla falla tira el rey falla en la pared y se lleva el rambo de manera increíble chamo soy número uno wow wow la remontada en el último momento cuando todos pensamos que serial killer podía conectar esa patada en el último momento y nos preparamos para lo que podría ser el pase de Fuko aunque serial killer ya demostró que puede poner mucha resistencia hace la conversión hace la conversión a ver si llega la pared falla la rodilla corto nuevamente el paso Fuko a la pared acerco al bando hace el agarre y no cae y aquí del chogra llevarla a la pared no logra hacer el combo el masquitero rodilla nuevamente y nuevamente lo conecta con la rodilla no se la ha podido quitar de encima intenta el agarre se caquilla se agacha muy bien y va a ser cómodo desde allí intenta llevarla a la pared no concreta y va a borrarla ahora se invierte en los papeles se caquilen en la pared trata de salir se le hace el walk down Fuko hace un combo sencillo acá en el mixer efectivamente no conecta al final se va al try se lleva al round Fuko y este podría ser un match point para clasificar rodilla en counter otra vez Celia Killer intenta se traba en el combo bien excelente la conversión ahí para Celia Killer lo lleva a la pared intenta zaparse tirar la rodilla vamos otra vez cae en el mixer intenta llevarla a la pared wow queo el peliakiles logra salvar el round y esto podría ser la remontada veremos al final Poco fuko nuevamente con el puño bajo vas a ser y al killer a tomar la iniciativa la rodilla se la corta con el la rodilla nuevamente ahi hace el tackle y envian a i tucker al avanza pero tengo que decir que ese segundo match verció por los detalles si te dijo el win de ser el killer muy cerrado